Oración del Día Jueves Rendición de Cuentas Padre Celestial, al salir este día, ayúdanos a reconocer tus preceptos en cada área de nuestras vidas. Ayúdanos a llevar el testimonio de tu palabra a nuestros lugares de trabajo. Dios Señor, ayúdanos a no anteponer nunca el beneficio a las personas, el beneficio a la ética, el beneficio a la dignidad, y ayúdanos a poner siempre a la comunidad de Dios como nuestra primera prioridad, en todos los ámbitos de nuestra vida. Mientras actuamos de acuerdo con tus principios de justicia social, aportamos amor y respeto a las personas y a las situaciones. En nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Feliz Jueves Feliz Jueves Feliz Jueves Feliz Jueves Feliz Jueves Feliz Jueves